Para el defensa de Chivas, Jair Pereira, el no ganar un juego con el rebaño prácticamente le enferma. Dice que es tanta la pasión y las ganas de sacar un resultado positivo que cuando es adverso, su estado de ánimo lo pone muy enfermo. Créeme que sí, te enferma. Te enferma, a mí me enferma, te empieza a oler el estómago porque es mucha tensión la que se vive después de un juego. Y realmente llevas todas tus emociones al límite. Así lo vivo yo. A lo mejor hay otros jugadores que podrán ser diferentes. Pero a mí sí me pasa algo. Si me va a dar, Raúl, realmente no duermes porque estás acostado en tu cama y recuerdas la jugada del gol, y recuerdas qué es lo que pasó, recuerdas qué pudiste haber hecho ya de manera fría. En el momento tienes para decidir un segundo, a veces menos. Si haces un pase bien, si la revientas, si la retrasas. Son situaciones que se viven en un segundo. Que cuando obviamente ya estás del otro lado, o estás en una tribuna, o estás atrás de una televisión, te das cuenta que pudiste haber hecho otras cosas. Pero estando dentro de una cancha, los espacios siempre se te cierran. Entonces, cuando llega esa parte de reflexión, te empiezas a dar de golpes en la cabeza. Y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho... Enferma, realmente enferma esa parte de no poder ganar. No es lo mejor que pudiera sentir un jugador. Créeme que el alivio de un jugador, hasta a veces cuando se gana, pero jugaste mal, te equivocaste en algo, si eres muy autocrítico, te estás dando de punzada. Pero es a lo que voy con tener un técnico como lo es Matías. Que él te dice, hey, despierta, ya pasó esto, dale la vuelta a la página. La siguiente jugada es la más importante. Entonces, nos ayuda mucho tener charlas con él. La parte motivacional, decir, sí te pudiste haber equivocado, pero aquí no se va a acabar tu carrera. Tienes que revertir esa cosa para tapar a veces muchos errores. Entonces, te digo, en esa parte coincido mucho con Raúl, cuesta mucho trabajo. Pero yo siempre soy de las personas que te va a decir, nunca te rindas, ve hacia adelante y tienes que superar las cosas que te vienen encima. ¡Gracias! ¡Gracias!